Sí, bueno, efectivamente hoy muy lindo este polideportivo que se inaugura en Forestal. Ahí la alegría de los chiquitos, hemos traído por ahí unas remeritas para que puedan jugar. Lo hicimos también en el de Caraunco y bueno, proyectamos ya un final de año con muchas actividades acá en Palpalá. Tenemos la competencia de enduro provincial el 16-17 de septiembre. Después tenemos el nacional de Mami Hockey. Tenemos la primera maratón en honor a la Virgen de Río Blanco, que ya estamos inscribiendo, estamos trabajando en eso. Y obviamente después vamos a estar entregando en el mes de noviembre el premio por el Campeonato Infantil de Fútbol, que participan 500 chicos todos los sábados con la familia. O sea, muchísimas actividades que van a ser coronadas, obviamente con la tradicional fiesta del deporte. Así que de acá hasta fin de año, todo esto que estamos haciendo en materia deportiva se va a seguir incrementando. Bueno, qué importante todo esto. Destacar Marcelo en cuanto a que este lugar, bueno, siempre ha sido la posibilidad de que en verano y demás sea también otro de los atractivos, ¿no? Los polos atractivos para todo lo que es el Gran Jujuy. Claro, vos fijate que por ejemplo nosotros tenemos atrás de este polideportivo un camping. Este camping va a quedar absolutamente potenciado con este polideportivo. Por eso es sumar cada vez más atractivo para los chicos, forestal a pesar de que nos dicen está muy cerca en relación al égido central de Palpalá, es así. Pero brindarle a los chicos la alternativa con pileta, con pileta, camping y polideportivo, realmente creo que van a pasar un verano absolutamente diferente y eso es lo que busca el Intendente Rivarola, darle cada vez más cosas para los chiquitos. Además, en Palpalá se proyecta en todo lo que es el Gran Jujuy, vienen chicos de Capital, de todas partes, ¿no? Así es. Palpalá se ha transformado no solo como lo pretende el Intendente en una ciudad de eventos, sino ha consolidado un proyecto de hace mucho tiempo que es una ciudad deportiva. Cada vez más gente mira a Palpalá, cada vez más equipos miran a Palpalá. Hemos recuperado el predio también de la cancha de hockey, que no es un dato menor. Estuvo 10 años en poder de la Asociación de Hockey, hoy Palpalá suma un esquema más para todo el deporte que ya tenemos. Contanos un poquito acerca del Enduro. Ya para mañana va a ser un reconocimiento del lugar, o sea, los adeptos al ruido de los motores ya pueden acercarse como para poder ya palpitar lo que va a ser esta competencia. Sí, bueno, mañana de 9 a 17 va a ser el recorrido del circuito y el 17, para todos aquellos que gusten el 17 de este mes, 18 horas, ¿eh? 18 horas, te damos ya el horario, se van a presentar los 100 pilotos en el predio de las aguas danzantes. ¿100 pilotos? 100 pilotos. ¿De dónde son los...? Vienen desde La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Cucuy. Tal vez me estoy olvidando de alguna provincia. Ahí va a estar el rugil de motores a pleno. Y reitero, en esto que vos hablabas, cuando presentabas la nota de consolidar a Palpalá, no solo en materia deportiva, sino también turística. Todo suma a todo. Vos, fíjate que el turismo suma al deporte y el deporte también le suma mucho al turismo. Qué importante todo esto, no tantas provincias, así que realmente te felicitamos y bueno, y a seguir adelante con todas estas actividades. Bueno, nosotros agradecidos con ustedes, con la prensa y con toda la gente, los vecinos que nos acompañan en el día a día y eso creo que es lo que más reconforta. Gracias. Gracias a vosotros.